Es muy difícil y cada año se quedan muchos equipos por el camino. Siempre hay alguna sorpresa en la primera fase, luego cuando llega al top 16 hay una o dos sorpresas más, luego te quedan ocho equipos, de esos ocho equipos solo van cuatro, con lo cual de esos cuatro que quedan fuera hay dos o tres que ya eran serios aspirantes más una sorpresa que se ha colado por ahí, con lo cual ya te dejas seis por el camino que eran grandes apuestas para la Final Four y esto pues claramente te indica la dificultad que va a haber una vez más este año y será grandiosa. Me gusta correr, me gusta defensivamente hacer las cosas bien tácticamente, tener ritmo, intentar gustar a nuestra gente, a nuestro aficionado, intentar jugar para el deporte, para nuestro deporte, para enganchar a la gente.